La que paga ganar, 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 la que paga ganar Hola que tal, muy buenas noches A Super Heroes llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto Super Heroes más cercano o a tu vendedor de confianza, la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más Aplica en términos y condiciones autorizados de suerte Bienvenidos al sorteo número 3490 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos al número ganador del sorteo anterior el 6409 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros Despide tu SOAT en Supergiros y obtén un descuento Además participa por bonos de gasolina y kits de carretera Válido para el departamento del Atlántico, vigilado y controlado Mintic Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 2 En la segunda balota tenemos el número 0 En la tercera balota tenemos el número 0 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 6 20-06 es el número ganador del sorteo de hoy 24 de noviembre del año 2021 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Margarita en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica, la que va a ganar La Fli Norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!